Este es el show de Unión San Pedrano, señores. ¿Cómo suena mi saxofone? Dice... Señores, ¿qué pasa con los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos de los que están gozando? También los de arriba, eso, gracias. Mil gracias por los aplausos, señores. Se los llevamos en nuestro corazón a nivel nacional. Ahora se acercan a los grandes maestros de la trompeta. Se acercan por ahí maestro Julio Vick, maestro Marciano y maestro Raulín Patén. Así suena mi trompeta, con fuerza total, como dice... Y hoy, para mis amigos de Aquanal Sheet, bienvenidos. Compares, familia Luz. Y ahora, ¿qué pasó con los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos, mi gente linda? La gente de San Pedro, Jocopilas. Muchas felicidades. Muchas felicidades, nos estamos contentos. Ahora nos toca cantar maestros. Maestro Dimas, maestro Richard y Chepito Batén. ¿Cómo dice? El Rijtata. Señores, todo el mundo a cantar. Si la saben, lo pueden hacer. ¿Cómo dice? El Rijtata y su rubia. Escúchame bien. El Rijtata, el hija de rubia, un Rijtata. Qué bonito. ¿Cómo dice? El Rijtata, el hija de rubia, un Rijtata. El Rijtata, el hija de rubia, un Rijtata. El Rijtata, el hija de rubia. Ay, ya. Qué chavar oina. Ay, uy, canciones súper inolvidables, amigos. Vamos a cantar. ¿Cómo dice Dimas? El Rijtata, el hija de rubia. Y el saludo muy cordial para nuestros paisanos en Estados Unidos. Y que viva Guatemala. Y que viva San Pedro, Jocopilas. ¡Énale! ¡Salud! Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol. Con las notas de mi marimba, también baila mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mire, Richard, de eso ya se olvidó. Cuando muy empezó la cuarentena, muy empezó, yo pensaba que íbamos a morir, señores. Y mi corazón así, 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 mire. Y vamos a morir. Pero no, señores. Seguimos de fiesta, seguimos de alegría. Y arriba la cerveza. Arriba, señores. Arriba eso. Nos vamos con más. Salud, primo. Salud. ¿Cómo gritan los hombres acá en San Pedro Jocopilas? ¿Cómo gritan los hombres? Un grito fuerte. Arriba la cerveza, señores. Arriba la cerveza, dice. Pero échese un grito, no dirige su nombre. Él no le gusta chupar. Solamente beber cerveza, sí. Beber cerveza. Bueno, y si manda, vamos a cantar esta canción es Con Sentimiento. Canciones guatemalteca para todos ustedes. Nos vamos con esto. ¿Cómo dice? Con gran cariño y con gran amor. Hoy te digo esta inspiración Mi margencita te canto a ti Te entregaré todo mi corazón El 24 de junio Es melodía de San Juan Un baile que celebraba Ella se fue el ron de Isla Micaela desde temprano Sorriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo Al baile me has de llevar El 24 de junio El primer día de San Juan Bautista El 24 de diciembre La quema de los cuotillos A comer uvas, tamales Madre santo Después el abrazo Y luego A seguir chupando Imagínate Esa tamalia Viviana Joven Lenta y hermosa Como un jardín Ella solita Ella solita se mantenía Cociendo ropa Para vivir Ella solita Se mantenía Cociendo ropa Para vivir Santa Amalia Santa Amalia Saludos a los amigos De Santa Amal Primero A los amigos de Santa Amal Bienvenidos Saludos Qué bonito verlos ahí Compartiendo con su pareja Están disfrutando Al máximo Felicidades Muchas felicidades A Don Julio Larios A todos los compañeros Mi amigo Chepe Gallo Mi amigo Carlitos Mi compadre Canche Don Matías A mis grandes amigos Cuarenta copas De vino Y ahora Si te olvidaré Pero en cada copa Siento Deseos de volverte a ver ¡Cumbia! 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 Hoy me senté muy bien es por cierto junto a ti Yo te olvidé de tocar y que es para mí Toda la tristeza en mi camino lo pasé Se ha borrado todos cuando te encontré Zumbia Pa' bailar y pa' gozar Rosalo, licenciado Díaz Gracias, mi licenciado Dimas Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Haz que hacer de ella, canta y en la lluvia de sí Para aquello quiere, tiende la prensa Por eso a tu lado sobre me verás a ir Se va a hacer de mirar, es que sería así Rosalo Salud para mi compadre Elías 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 Saludos a Wilber Y a Gorda Gonzalo Amigos Candelario Amigos Candelario Amigos Candelario Gonzalo Siempre en la mañana cuando se vieron salir De todo el mundo empezó a latir El corazón mío está dejado de sufrir Sabes que siempre serás para mí Bota, 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 bota Guatemala Malaya Jumiela y Tortilla Jumiela y Tortilla Tortilla Tartilla Y ya esta tarde esperando que le estén pasando bonito Todas las personas en la casa de amigo Julio Radios El ritmo se lleva a mover la cabeza y empezamos tu amor La música no determine a nadie Se que vamos a robar toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música en que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, nos quiere Todas mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música en que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así ¡San Pedrada! Para mis amigos del canal 502 Estamos rompiendo la discoteca, la tiza no para apenas comienza Se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, la lala, mi guate, San Pedro, la comida Honduras, Nicaragua, Brasil Yo soy mi gente, le gusta mi gente, esto se va a marear No le pagamos, 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 no le pagamos Si el ritmo se lleva a mover la cabeza y empezamos como es La música no determine a nadie Se que vamos a robar toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música en que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, nos quiere Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música en que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Mi música lo tiene fuerte bailando y se va a mover la cabeza, la tiza no para apenas comienza Se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, la lala, mi guate, San Pedro, la comida Honduras, Honduras, Nicaragua, Brasil Yo soy mi gente, yo soy mi gente, esto se va a marear No le pagamos, no pagamos, no pagamos, no le pagamos, no le pagamos No te pagamos, no te pagamos Temparas a mi gente, temparas a mi gente, temparas a mi gente, 6, 7, 8, 1, 2, 1 Una vueltecita, una vueltecita a los que están bailando ¿Dónde están las mujeres? ¡Vueltecita, mujeres! ¡Venga! ¡Venos a la amiga Efraín! Arriba la cerveza ¡Venos a Efraín! ¡Nochecito! ¡Venos a la amiga Efraín! ¡Venos a la amiga José Luz! ¡Saludos a mis amigos! ¡Venos a la amiga Efraín! Las mujeres son pederanas ¡Eres ella ya, una, dos, tres! ¡Venos a la amiga Efraín! ¡Gente, las mujeres son pederanas ¡Eres ella ya, una, dos, tres! ¡Venos a la amiga Efraín! ¡Venos a la amiga Efraín! Para los bichos Cuidado con su iphone Saludos para mi amigo Ganti Miran amigazo Ganti Bienvenido comerito Canal 502 de Youtube Síguenos y suscríbete en nuestro canal de Youtube Canal 502 El canal Chapin Canal Chapin Gracias por ver el video